Eh, voy a tirar un ulti por ahí, ya que la tenemos cada 27 segundos Creo que podemos tocar los cojones por este lado Fijaos, eh, o sea, ahí está el stun Un stun que llega hasta, bueno, 3 de Uganda Y que nos ha facilitado una kill bastante fortuita Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo Estamos con la buena de As en el medio Que, amigos míos, estamos en el servidor PB Y la build que os vengo a traer hoy es cuanto menos diarreica, vomitiva Y bastante satánica, amigos míos Pero bueno, vamos a estar, eh, bueno, ahora os voy a explicar un poquito El tipo de build que vamos a estar jugando, vale Y de qué objetos va a estar comprendida Aunque tenemos 170 de ping, amigos míos Eh, francamente, muy, muy, muy desagradable para mí Puesto que me incapacita bastante a la hora de poder tomar reacciones Realmente momentáneas, ¿no? Para no comernos una pedazo de pinga bien grande Pero bueno, vamos a enfrentar en este caso a una Lux Lux, personaje totalmente asqueroso Incluso más que la señorita así, me atrevería a decir O sea que imagínense de qué estamos hablando Del verdadero anticristo Así que hemos de ser, pues, un poquito precavidos, ¿vale? Tenemos que ir con un poquito de calma Pero ya os digo que vamos a poder hacer cositas De una manera, francamente, bastante, bastante buena Nos ponemos a nivel 2, amigos míos La E ¿Por qué? Bueno, por el sencillo motivo, amigos míos De que con la E, ¿vale? A ver, por favor, Lux, amiga mía Métase un poco el dedo en el orto y chúpelo Por el sencillo motivo de que con la E, amigos míos Ya estamos desvelando qué campamentos han sido realizados Y cuáles no Por ejemplo, nosotros ahora mismo, en este punto exacto ¿Qué ocurre? Que al Kha'Zix no lo hemos visto por la parte de abajo Entonces intuimos que está en la parte de arriba Así que podemos avisar De este lado, ¿vale? Para que la gente, pues, básicamente Lo tenga ahí un poquito en consideración Y evidentemente ¡Uh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! Ahí está Muy bien jugado por parte del señor Lee Sin Y la señorita Lux Pues que ha sido brutalmente baiteada Y se ha comido la que tenemos aquí colgada Pues eso Lo que os estaba comentando, chicos Anteriormente Que nosotros simplemente con la E Pues ya sabemos realmente Dónde está Kha'Zix En el 100% de las ocasiones Porque directamente Hemos espoteado su jungla Y sabiendo qué campamento se ha hecho ¿Vale? Pues sabemos en qué lugar está Y en qué lugar no está Entonces esto es algo bestial Ya os lo digo Es algo muy, muy, muy bueno Nos va a servir muchísimo Para poder tener Pues algo más de control Sobre dónde está el jungler enemigo Y así, pues, poder informar Adecuadamente Al resto de aliados Para que realmente, pues Se aminoren bastante Se minimicen Las posibilidades de que se mueran Por ejemplo, en este caso Hemos avisado Por activa y por pasiva Que Kha'Zix estaba por la zona de top Y ahora mismo el señor Lee Sin Perfectamente está yendo Corriendo para allá Para poder, pues Yo qué sé Hacerle un counter gank O cualquier tipo de historias ¿Vale? Realmente le estamos dando Muchísima, pero que muchísima Información útil A nuestro jungler Y a todo nuestro equipo en general Simplemente con una habilidad Entonces eso tiene Pues vamos Muchísimas ventajas Por supuesto La Lux en medio O sea, bueno La Lux en medio, perdón La Ashe en medio Es un personaje brutalmente bueno Porque controla muy bien la línea ¿Vale? Realmente gracias a la W Tienes un pokeo Insano y brutal Y además con esta build Amigos míos Que va a estar comprendida Principalmente por la lanza de Sojin Vas a poder Sin ningún tipo de problema Amigos míos Estar spameando mierda Como si, vamos O sea, como si esto fuese El día del juicio final Amigos míos Para que nos hagamos Un poquito a la idea ¿Vale? Por supuesto Es una línea complicada Lux ya estáis viendo Es un personaje francamente Muy desagradable Contra el cual jugar Y que no es plato de buen gusto Para absolutamente nadie Ya que para ella Es extremadamente sencillo El poder jodernos la vida ¿Vale? Entonces pues bueno Le vamos a ir metiendo Pues por aquí un poquito de daño Lo bueno para nosotros Es que siempre contamos Con bastante daño constante Entonces eso pues es algo Francamente muy pero que muy muy bueno Pero bueno Aún así ya os digo Vamos a ir con un poquito de calma Porque además no puedo esquivar De la mejor manera posible Que la verdad me gustaría Poder esquivar De otra forma Pero bueno Es un poquito lo que hay Tocamos aquí los huevos Dejamos otro guard Y me lo esperaba mucho Me esperaba que estuviese el kha'zix Porque digo Vale Este tío ha venido De la parte de arriba ¿Vale? Entonces como el pacien Lo ha hecho de abajo para arriba Nosotros sabemos que Tras haber realizado el gankeo En la parte de top Tiene que venir a la parte de bot Entonces esto es sumamente importante Porque nosotros ya nos podíamos oler Pues más o menos Qué tipo de movimientos Iba a realizar kha'zix Que además Con la E Vas a poder pues Volver a echar un vistacillo Por los campamentos A ver realmente Pues qué tipo de movimientos Decide hacer Este buen y agradable señor Así que por el momento Ya os digo Vamos bastante bien No hay ningún tipo de problema Voy a utilizar la E Sobre el dragoncito Para poder pues Observar con mayor Pues Fidelidad Por así decirlo ¿Vale? Con una mayor fidelidad Donde está el señor kha'zix Por el momento Vamos bastante frescos Amigos míos O sea que No nos tenemos que tirar Demasiado de los pelos Por supuesto Ya tenemos la ulti La ulti De grandísima relevancia Porque tiene alcance global Eso quiere decir que perfectamente Pues podemos tirarla en top Y meterle un stun bastante importante Al señor gunplank Y que así se muera O en bot Para que se puedan llegar a morir Sin ningún tipo de problema O sea que esto Viene bastante bien Además de que podemos pues Salvar alguna que otra vida También sin tener que movernos Desde nuestra línea O sea que eso Pues es francamente Muy importante Voy a tirar la ulti ahí ¿Vale? No sé si vaya a poder tocar teta Uy Ha estado un puto pedo marinero Llegamos a hacer daño ahí De la manera Que estábamos buscando Y habría sido Vamos Espectacular Pero bueno Tampoco pasa nada Tiene también la mandarina O sea que el tío Pues podría haber hecho Diferentes cosas Pero bueno Ya le habríamos forzado la mandarina Cosa la cual Pues considero que no está Absolutamente nada nada mal Me gustaría terminar De pusear absolutamente Toda esta mierda Para poder irme para base Aún así Entiendo pues que habrá Momentos y momentos ¿No? Momentos en la vida de toda persona En los cuales Pues podremos hacer cosas Y otros momentos En los cuales pues Está francamente difícil Pero bueno Aquí ahora mismo Movernos Es totalmente imposible Entiendo que a lo mejor Lux Pues sí que está intentando Moverse Como acabamos de arrojar De visión En la partida Pero yo Moverme pues es Francamente muy complicado Debido a que no tengo Pues demasiada cantidad De salud Y que Una S al principio De la partida Tampoco es que sea La divina papaya Entonces pues nada Nos quedamos aquí puseando Metemos todo bajo La torreta del enemigo Y nos vamos a ir ya Directamente para La base Que en este caso En particular Amigos míos Creo que me voy a esperar Un poquitito Para poder tener El espadón Tened en cuenta Que el espadón Amigos míos Es la pieza clave De la lanza de Sojin ¿Por qué? Pues porque es el único objeto Que no te lo puedes ir Comprando a cachitos Te lo tienes que comprar De manera totalmente íntegra Entonces eso Quieras que no Pues puede llegar a ser Un poquito desagradable De alguna manera ¿Vale? Porque Bueno Desagradable Más bien Más bien Limitante ¿Vale? Te puede limitar Francamente muy bien El hecho de que Si no tienes justo 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 A los 1300 Pues vas a tardar Un poco más En hacerte la build Así que siempre que estés Cerquita de los 1300 Y te lo puedas pillar Te lo pillas Lo priorizas Con respecto a cualquier Otra parte de la build ¿Vale? Para que lo tengas Un poquito en cuenta Ahora por supuesto Tras tener ya el espadón Nuestro daño De los autoataques Incrementa muchísimo Y además ya no es solamente eso Sino que es que encima Pues vamos a poderlos Hitear de una forma Mucho más cómoda Vamos a utilizar aquí Nuestra E Y vamos a poder utilizar Nuestra ulti Que de momento La ulti Me la voy a reservar Para aquí al señor Kha'Zix Fijaos que le hemos metido Bastante pues Chimichanga en el orto O sea que tiene muy Pero que muy muy fresco Y por aquí pues yo considero Que podemos hacer cosas Pues realmente buenas Metemos por aquí Un poquito de daño Perfecto Ojito ¿Vale? Activamos aquí Lo que viene siendo el fantasmal Y muy bien Hemos matado No sé ni como La verdad Pero bueno Aquí vamos a ir ralentizando Y considero que podemos Pues joderle bastante la vida Ya que Entre la ralentización Y todo el porculo Que estamos dando Pues creo que podemos hacer cosas Francamente muy interesantes Así que Perfecto Entre el veneno de la Lilia Más nuestro bufo rojo Aquí matamos a todo Peter Fijaos que ha estado bastante bien O sea Hemos sido brutalmente útiles En esta teamfight Y Hemos conseguido asegurar El objetivo del dragón O sea que Amigos míos Esto nos viene como Poronga al hoyo Por cierto ¿Dande un segundo? Ah vale no Estamos bien Estamos bien Estamos bien Amigo Kha'Zix Compadre No me gustaría tener que ponerme agresivo Pero hay veces que en la vida Pues Todo requiere Este tipo de historias O sea que Bueno Iremos viendo Creo que podemos pillar aquí la placa Ahí estaría Perfecto Una plaquita bastante interesante Me voy a reservar la E Para poder Porque Sabemos perfectamente Donde está Kha'Zix Entonces creo que Ahora mismo sería una troleada Realmente El utilizar Nuestra E Porque Si ya sabemos donde está Está aquí Para que Para que lo vamos a hacer Aunque bueno Realmente está en el buff azul Está en el buff azul Y de hecho me voy a quedar en el medio Porque tenemos visión de sobra Kha'Zix Que le tenemos Ahora mismo por esta zona Lo estamos viendo Realmente O sea porque sabemos que Se va a dirigir Honestamente Hacia A ver Amiga mía No me gusta Tener que ponerme Así de agresivo Pero es que Me estás Me estás forzando a ello Una lástima Que nos hayamos quedado A prácticamente Un puto pedo marinero Uy amiga mía 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 Bueno realmente Estamos los dos En la putísima mierda O sea no sé si el leasing Uy digo A lo mejor el leasing Se la puede marcar Pero bueno No ha sido el caso Nos tenemos que ir ambos A tomar por culo Porque si no Amigos míos Aquí nos va a matar El Kha'Zix O quien sea Entonces nos vamos No nos sirve Quedarnos ahí Por esos minios Porque realmente Vamos a incrementar mucho Nuestras posibilidades De muerte Y muy atentos Muy atentos Porque la W Vale amigos míos Ahora mismo Tenemos 5 Segundos de enfriamiento Que esto en cuanto Le metamos Un puntito más Vamos a tener 2,7 segundos De enfriamiento Con un solo ítem O sea vamos a tener Menos de 3 segundos De enfriamiento Con una habilidad La cual te ralentiza Durante 2 segundos Y que vamos a estar Spameando como si no hubiese Mañana Y que encima Es inesquivable Porque a no ser Que estés detrás De algo De un minion O de otro campeón Es literalmente imposible Esquivarlo Entonces Es que es de locos Es de locos Pero además de que También nuestra E La vamos a tener Con mayor Rapidez Entonces eso Nos va a dar Pues un poquito La puerta A poder controlar Un poco más El cotarro Fijaos como con la W Literalmente Como esté Un poquito cerca Está en la mierda O sea tal cual os lo digo Está literal en la mierda Aquí no voy a gastar la ulti Porque considero que sería Un auténtico error Y voy a utilizar mi E Para poder pues controlar Algo más La zona de abajo Que por el momento Acabamos de ver Al señor Kha'Zix O sea que Pues sin ningún tipo de problema Nos vamos farmeando Absolutamente todo Que se acerca Tiramos otro W Lo vamos viendo Vale más o menos Que es lo que podemos hacer Que no Pero bueno Siempre las W Fijaos que de hecho Han llegado más lejos De lo que Verdaderamente pensábamos Y Lux ahora mismo Se está cagando En todo lo que se puede Cagar un ser humano Volvemos a tirar Nuestra E Para poder pues Comprobar Realmente Cuáles son Las localizaciones Del señor Kha'Zix Y vamos Bastante Bastante Poderosos Me gustaría Pusear toda esta mierda Para quedarme Algo más Tranquilito Y más a gusto Y creo que Ahora estamos En un buen punto Exactamente Para poder Ahí está Meterle pues un poquito De buena chimichanga Oh no me lo puedo creer Se ha quedado un pedo Tío Le ha dado justo tiempo A poder tirar la W Pero bueno Aún así Ya la hemos echado de línea Que es lo más importante Gente La hemos echado Totalmente de línea Entonces Estamos muy Pero que muy muy bien Posicionados ahora mismo En la partida O sea Estamos muy bien posicionados Aquí la señorita Lux Evidentemente Si se queda por aquí Se va a comer un garrón De la gran flauta O sea que Oh Vaya por dios Bueno pues nada Vamos a tener que hacer Este tipo de historias Que rabia Que rabia Justo ha venido el Kha'Zix No me lo esperaba Que veniese por ese lado De todas maneras Aún así Comerme esta cárcel Es bastante desagradable Porque es que No me lo habría comido Si no hubiese tenido 170 de ping Pero bueno Es lo que hay No puedo Es más que nada Porque Te da delay Vale Te da más retraso A la hora de poder Tomar acciones No por los reflejos en sí Sino que yo clico Y se mueve Pues dentro de mil años Entonces pues eso Francamente es Mucho más complicado ¿No? Para poder lidiar con ello Pero bueno Tampoco pasa nada Siguiente objeto Nos vamos a pillar Las Voy a tirar la ulti Para arriba A ver si a lo mejor Podemos llegar a tocar Un poquito de teta Algo del estilo No lo sé Uy Vale Por si acaso Las ultis son spameables Claramente O sea las tenemos cada Menos de un minutito E imagínate Si llegamos a tocar teta Por algún lado ¿Sabes? Recordemos que a más distancia Más Más tiempo Que se tira el enemigo Stuneado Entonces Te viene sumamente bien ¿Vale? Así que metemos Un poquito de daño por aquí Otro Ahí está Guantazo Guantazo Y quiero meter aquí Una W Ahí está Vale Perfecto Sé que al principio No hacemos demasiado daño ¿Vale? Pero luego Conforme va avanzando la partida Esto por supuesto Pues va cambiando Aunque Realmente nuestro daño Reside en el spam Que tenemos Simplemente ¿Vale? O sea En todo el spam que tenemos Amigos míos Ahí reside La brutal cantidad de daño Que hacemos O sea que eso Pues nos viene Francamente muy bien Metemos aquí la W Perfecto Muy bien No sé dónde está El señor Kamikazix Voy a volver a utilizar Una E por este lado A ver si podemos Pues tener Tenerlo un poquito Más controlado Y voy a dejar aquí El guardecito ¿Vale? Creo que ahora mismo El dragón Uy Vale 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 Voy a tirar la ulti Por aquí A ver si podemos Tocar un poquito De teta ¡Buah! Se ha quedado Un nada ¿Eh? Yo creo que se lo estaba Esperando la señorita Serafina Pero bueno Es un poquito Lo que hay Buenas tardes Por favor Respéteme ¿Vale? Señorita Lux No pido mucho En esta vida Simplemente Respeto Y por supuesto No tengáis Vamos Ningún tipo de reparo En spamear Como unos locos ¿Vale? Es muy importante Ir spameando Pero como si no hubiese un mañana ¿Vale? O sea Ultis me refiero Bueno Y en general A ver Permitidme un segundo Que tengo que cargar Los cascos En general Tienes que spamear Muchísimo ¿Vale? Porque esta build Invita a ello Y además La velocidad de habilidades Que tienes Pues no te penaliza Realmente En el hecho De perder minions O algo del estilo O sea que Es un poco irrelevante ¿No? En ese sentido Voy a volver a utilizar Nuestra E Como podéis apreciar Tenemos aquí a la Lux Pues bastante pillada Y además encima También sabemos Donde está el Kha'Zix O sea que Realmente vamos bien ¿Vale? Voy a volver a utilizar Otra E Adicionalmente Y voy a utilizar Aquí lo B doble Ahí está Tocamos un poquito De Teta Kha'Zix Que le estamos viendo Ahora mismo Por este lugar Y voy a tirar La ulti en bot A ver si logramos Pues tocar un poquito De pechoide Que se toca Maravilloso Que no se toca Pues oye Tampoco pasa nada Ya os lo digo Si la ulti Es brutalmente spameable O sea Oye Si lo logras bien Que no Pues también Realmente O sea que Nosotros con la calma Al fin y al cabo Lo que necesitamos es Porcentaje de spam ¿Sabes? O sea Tenemos que estar Todo el rato Tirando mierda Oye Alguna se dará Y la que des Amigos míos Evidentemente Va a cambiar bastante El curso de De la partida Va a cambiar bastante El curso de la partida Pero bueno Literalmente No vamos a hacer El Mura Mana Que nos va a dar Todavía más daño Con nuestras habilidades En función del mana Que tenemos Y además de muchísimo mana Daño en general O sea va a estar muy bien Vamos a hacer también El Liandry ¿Vale? Para poder hacer Mucho daño porcentual Hacer más daño Con la ulti si cabe Y poder pues tocar Los huevos de carácter general Vuelvo a tirar una ulti Por aquí A ver si podemos Tocar un poquito de teta Vaya por dios Voy a tener que Intentar no tirarlas Tan al tumtum La verdad Porque podría Podría aprovechar Muchas más De las que estoy tirando Y hombre Eso me duele La verdad Eso a mí Personalmente Me duele el culo Pero bueno Metemos ahí Un poquitito de daño ¿Puede ser? Sí Un poquitito Un poquitito Ni que sea Lux amiga mía Te interesa un poquitito Un poquitito Un poquitito Le va a Me quería farmear Yo el gordete La verdad Pero bueno Le ha robado Le ha robado oleada Le ha robado oleada Aquí amigos míos Se avecina Se avecina mandanguita Se avecina mandanguita Buenas tardes Hasta luego María del Carmen Felices pascuas Ahí estaría Vale bastante bien Oye Muy bien tirada La E de la señorita Lilia Como podéis apreciar Muy buena sinergia Entre Ase y Lilia Ya que Al ralentizar nosotros Es más fácil acertar El resto de De Habilidades en general Voy a utilizar mi E por aquí Para poder tenerle Pues Ahí está Un poquito más Un poquito más controlado Vale al men No pasa nada Kha'Zix amigo Buenas tardes Le tenemos aquí Súper controlado O sea Le tenemos fichadísimo O sea Está literalmente fichado Ese tío no puede hacer Absolutamente nada Sin que nosotros lo sepamos Y por ende Nuestro equipo también Es que Simplemente Por eso es tan tan útil Chicos Simplemente por eso Por esa puta mierda O sea Es que es Es que es por eso Tío O sea Es que es por eso Porque como damos Tanto putasco Pues la vida es así Metemos un autoataque Y un W Hasta luego Muy buenas tardes Caballero Un W Hasta luego Perfecto Muy bien Otra W Hasta luego Muy bien Esto va a ser así Sota caballo y rey Chicos Todo el rato Constantemente Se acercan W Se acercan W Se acercan W Se acercan otra vez W Se acercan otra vez W Todo el rato Lo mismo O sea Fijaos el spam Que tenemos ahora mismo Por cierto Recorda Tonio Vale Aviso a navegantes De que Bueno ¿Puedo tirar la ulti por voz? Bueno Yo creo que sí Aviso a navegantes De que La lanza de Sojin Lo que hace es darte Velocidad de habilidades Y además Te da Más Velocidad de habilidades Conforme Vale A la Q La W Y la E Adicionales Vale Es una de las pasivas Adicionalmente Así va Vale Para que lo sepáis Además de la velocidad de habilidades Que te da de por sí Vale O sea que Por eso Realmente pues tienes tantísima Velocidad de habilidades Con la W Porque es que Un solo ítem Te está bajando El enfriamiento De tanto la Q La W Y la E Como de todas las habilidades Además Reaplicado Entonces eso está bestial Eso es muy bueno Voy a utilizar mi E Para tener un poquito De visión al respecto A ver que están haciendo Sobre todo para eso Para poder realizar Una buena rotación Y joderles la vida En general Vale Me molaría hacerme el azulito No sé si vaya a ser Perfectamente viable Probablemente sea complicado Hacérnoslo Si viene el señor Casan Pero bueno Si no A ver Casante amigo No estará usted buscando Un poquito de chimichanga Tiene pinta de que Un poco de chimichanga Si que está buscando No pasa nada Oye se entiende Vale este tipo de situaciones Pero bueno Yo me quiero hacer el azul Vale Si es que puede ser Claro está Si no pues Pues oye Que se le va a hacer Pero bueno Ahí está Perfecto Fenomenal Eh Voy a intentar ya os digo Estoy un poco bizcocho Estoy un poco bizcocho Me gustaría Oye Acertar alguna ulti Porque coño Para eso están Pero bueno Yo las tiro Yo las tiro Si no van Pues no me lo puedo creer Eso iba a tocar Menos mal que cada vez Tenemos menos enfriamiento En la ulti Y cada vez La podemos spamear Porque si no Yo chicos Si no acierto una ulti En esta partida Yo me tiro de un puente O sea yo Así lo digo Me tiro de un puente O sea yo a mi Me va a generar Mucha ansiedad Es lo que hay chicos Es lo que hay Hay que intentar tirarlo Es así Bueno acertarlo Mejor dicho Más bien Que estaba pensando en la torre Y digo bueno Claro hay que tirarla Hay que Hay que hacer aquí Full de chimichangas Pero no Pero no mis men Pero no Pero no O sea pero si Pero no No me refería a eso Es a lo que voy Eh Podemos atinar una ulti Por este lado Creo que quizás Usarla en esta localización Ahí está Es que claro Como pretendo acertar Una habilidad Si ni siquiera miro En la trayectoria Que está tomando El enemigo Pues evidentemente Está difícil Eh Voy a meter la W Y voy a correr Como un puto loco O sea yo más No puedo hacer Buenas tardes Kha'Zix Mi men Si quieres Te voy tirando Mierda Yo a mi no se me caen Los anillos Evidentemente Lo que pueda Utilizar aquí De mierda Yo la uso Vale Por favor Buenas tardes Yo me voy Buenas tardes Eh No quiero morir Vale Soy una persona Sensata Decente Entiendo perfectamente Cuales son mis Mis posiciones Entiendo que mi posición Ahora mismo Es la de Eh Corre perra Corre Así que No pasa nada Se entiende Se entiende Desagradable Pero bueno Hablando se entiende la peña Eh Quiero 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 Ahí está Tenemos ya el Muramana Siguiente objeto a realizar Liandry Como os había dicho Vale Todo es una build enfocada 100% en velocidad Habilidades Vale Que lo tengáis en cuenta Para que la W Tenga cada vez menos enfriamiento Ahora mismo tiene 2,2 O sea bueno 2,02 Mejor dicho Vale Que son 2 décimas De 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 segundo O sea es prácticamente Nada Vale Y ahora por supuesto Con esto pegamos mucho daño O sea la Muramana es Si no me equivoco El objeto que más AD te da del juego ¿Lo recordar? Bueno ahora supongo que estará ahí Rivalizando un poco con la Hydra ¿No? Realmente Pero vamos Es un objeto súper súper bestia Así que Muy interesante Y creo que para finalizar la build Gente Me voy a hacer La Hydra Y no únicamente la Hydra También me voy a hacer Uy Podemos atinar aquí una ulti Que intentarlo Vale A ver si realmente Pues podemos tocar un poquito de teta Tiene pinta de que sí Mátele Mátele Ahí está Perfecto Vale La ulti amigos míos Todo el rato Non-stop Ok Fresco Vale Hemos conseguido cambiar ahí un poquito El transcurso de De esa kill O sea que muy bien Oye Hemos pasado de que vayan a matar Literalmente a A la Carmita A que ahora se muera este men O sea que perfecto Venga Una B doble por aquí Perfecto Muy bien Una B doble por acá Perfecto Muy bien Y fijaos ahora el daño que hacemos O sea Que se dice pronto Vamos a observar un poco el Nasor Ah fijaos eh El kathik A ver tranquilitos eh Vamos a relajar Relajemos el poto eh Relajemos un poquito el poto Nos apetece Venga buenas tardes Tranquilos Tranquilos chicos Si yo a base de W No me va a pillar Ni Peter O sea así te lo digo No me pilla ni Dios O sea El spam que tenemos es Digno de estudio Digno de análisis Y que venga Cristo Y lo vea Ya te lo digo Pero bueno Eh Me ha hecho fallar el gordete Desde luego Desagradable Por supuesto Muy desagradable Pero bueno Es un poquito lo que hay Tampoco podemos pedir Peras al olmo Honestamente Esto es lo que hay Aún así Progresamos adecuadamente Vamos bien Me molaría hacerme también La cuchilla cerda O sea Bueno es que hay tantísimos objetos Que te vienen bien Con esta build Cuchilla cerda Que te da mucha velocidad De habilidades La hidra titan Uy la hidra voraz Que te da mucha limpieza De oleadas Robo de vida en general Y velocidad de habilidades Además de que funcionan muy bien Porque la hidra ahora mismo Recordemos que es prácticamente Como si fuese Como si fuese un mehaide adhes Entonces te viene suma Sumamente bien Entonces seguimos tirando aquí Mierda gente No stop de party ¿Vale? O sea Todo el rato Todo lo que sea tirar mierda Bienvenido sea ¿Vale? O sea es nuestro modus operandi Así es como funcionamos en la vida ¿Vale? Así es como funcionamos Y fijaos que gracias a esto Es que no pueden tirar O sea les limpiamos la oleada Desde a tomar por culo Es que es muy muy loco Vamos a ofrecer un poco de visión por aquí A ver que campamentos tiene disponibles Vale muy bien Entiendo que a lo mejor Están por el medio ¿O no? Vale la luxación si Vale pues sin problema No sabemos Habían baqueado Hemos visto ahí a la A la serafina Y habían baqueado tal cual Ok un guantacito Vamos a intentar echar un vistacillo ¿Eh? Por si a lo mejor podemos tirar Una ulti por bot Algo del estilo Ahora mismo No renta demasiado Tirar una ulti en medio ¿Vale? Pero bueno Siempre desde base La podemos llegar a tirar ¿Vale? Eh Pillamos todavía más mana Recordemos que el mana Incrementa nuestro AD Del muramana En función del mana que tengamos Más AD vamos a tener Y más daño vamos a hacer Con nuestras propias habilidades O sea que nos viene sumamente bien Voy a tirar aquí la ulti A ver si realmente pues podemos llegar A tocar un poquito de teta Ahí estaría una ulti De ahí no va a salir Literalmente O sea que perfecto Muy bien Y creo que Ahí le pueden llegar a matar Vale maravilloso Fijaos eh Gracias a poder tirar una ulti Desdugando O sea Es que maravilloso O sea yo Que queréis que os diga Es que maravilloso A ver a ver a ver Amigo 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 Claro 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 Normal que recibamos una patada En el orto Mi man Te has canteado Te has venido arriba Te has venido arriba No está bien ¿Vale? No está bien hacer este tipo de historias No es bonito ¿Vale? No es agradable Quiero que lo sepas Creo Vale creo que ya tengo Más o menos Pensada la build Creo Eh ¿Por qué? Pues porque el Liandry Comba sumamente bien De verdad Pero cuando digo que Comba sumamente bien Quiero decir que Comba de manera Totalmente extraordinaria El Liandry junto con el Morelo Es algo súper súper importante Le pegamos ahí un stun Perfecto Bueno tiene Botitas de tenacidad Evidentemente No le va a durar tanto Pero bueno Que el Liandry Tiene muy buen combo Con el Con el objetito este De mierda Del Morelo Ya que El quemado Está todo el rato Aplicando ¿Vale? El El corta curas Entonces te viene muy bien Morelo y Liandry Son got ¿Vale? De combos me refiero Son muy muy buenos Así que pues Para tenerlos un poquito en cuenta Voy a ofrecer Vision por todo el mapa ¿Vale? Para poder pues tener Un poquito controlados Fijaos que están por la bot lane O sea que Está muy bien ¿Vale? Vamos a aprovechar Antes de darnos de putías O si tal Vamos a aprovechar a pulsear Para que ellos también tengan que vaquear Y realmente pues no puedan disponer De toda Vamos Toda la tranquilidad del mundo ¿Vale? Realmente Por eso Por eso nos renta bastante Me pregunto si por aquí Podemos tocar un poquito de teta Yo asumiré que sí Bueno metamos aquí algo de daño Ahí estaría Todo lo que sea meter daño Bienvenido sea ¿Vale? Nos viene muy bien Ahí está Daño todo el rato Estamos en tower Maravilloso Tenemos la ulti Vemos a Gunplank en la top lane Gunplank el cual pues entiendo yo Que vendrá ahora mismo con Buenas tardes Que vendrá ahora mismo con teleport O quiero llegar a imaginar Así que Pero bueno Vale ¡Ay! ¡No me jodas! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Bueno Le estamos ralentizando un montonazo Perfecto A ver, a ver, a ver A ver mi dude A ver mi dude Usted Usted ¿Qué es lo que está intentando? Usted ¿Qué es lo que está intentando? A ver Tú lo mismo Amiga mía Tú lo mismo ¿Qué es lo que? What are you pretending? ¿Eh? What are you pretending? Amiga mía Buenas tardes mi doña Estaría Perfecto Muy bien Ok Conseguimos aquí abrirles el orto Como si no hubiese mañana Nos tiramos el fantasmal Podemos quitear de una manera totalmente segura Sin ningún tipo de problema ¿Vale? A que Que sin ningún tipo ¿Qué te pasa amigo mío? ¿Qué te ocurre mi man? Tranquilícese por favor Tranquilícese Está usted muy agresivo O sea, está usted muy agresivo mi man O sea, está usted muy agresivo A usted Esto le parece normal Hay que relajarse un poco ¿No? O sea Amigo mío Un poquito de vergüenza en esta vida Nos viene bien ¿Eh? Nos viene bien un poquito de vergüenza Hay que comportarse ¿Vale? Comportarse un poquito Por favor No pido mucho ¿Vale? No pido mucho en esta vida Simplemente Un poquito de tranquilidad Si puede ser ¿Eh? También te digo que Bueno, cada uno es de su padre y de su madre Bueno, nos vamos a tomar por culo Tenemos ya el niandre amigos míos Si bien es cierto Nuestro nivel de farm Pues es un poco que huele a culo La verdad Pero bueno Hacemos lo que podemos Con lo que tenemos amigos míos Que no es poco ¿Vale? Que no es poco Bueno Nuestra ulti pega ahora mismo Cerca de 500 de daño La ulti la cual Ahora en cuanto le metamos El último puntito Va a tener 28 segundos de enfriamiento Y va a pegar todavía más O sea que nos viene sumamente bien No sé si en top Uy Digo No sé si en top tirar la ulti o no O de qué manera hacerlo La verdad Pero bueno ¿Puedo tirar aquí una ulti? Uy Debí haberlo tirado con una angulación distinta La verdad Y ahí sí que habríamos podido tocar teta Pero bueno Buenas tardes Gunplank amigo Buenas tardes mi men Me quiero ir a tomar por culo Vale chicos Buenas tardes Ahí está Sobre todo esto Vale O sea Tiene un alto impacto El tema de poder controlar tantísimo a los enemigos Gracias a nuestra W Porque literalmente otra cosa No es que estemos haciendo O sea estamos Literalmente centrándonos En tocar los huevos a base de W Y punto Eso es lo que hacemos O sea que Está bastante fresco Me pregunto si por aquí A ver Amiga mía Buenas tardes Ahí está Perfecto Muy bien Nada conseguimos aquí Nada nada Hasta luego Buenas tardes Ok Muy bien Conseguimos aquí baitear un poquito El flash de la señorita Serafín Bastante fresco Un expected También te digo De todas maneras Pero bueno Tenemos aquí la W Ralentizamos un poquito ¿Alguien más quiera? ¿No? Vale Yo por preguntar un poco A ver qué tipo de planes tienen A ver con la E ¿Dónde están? Vale Voy a tirar aquí una W Para poder ralentizar al señor Kamikazix Eh Kamikazix amigo mío Eh ¿Te interesa? ¿Eh? ¿Te tiene pinta de que un poquito sí que le interesa? Hablar las cosas y tal Me alegra Que le interese hablarlas Porque yo también Me gusta Me gusta mucho hablar Dialogar y todo eso O sea que Bueno Iremos viendo Controlamos mucho el terreno ¿Vale? Fijaos que nosotros ahora mismo Realmente lo que nos interesa Y lo que más nos importa Es tener controlado al Kha'Zix Ya que Somos personajes que tienen muy poca movilidad Entonces O controlas bien el mapa O te comes una verga Como un piano Pero fijaos que es que Le estamos viendo todo el rato Es que es muy desagradable Chicos O sea Poneos en la piel De una persona que está intentando Eh Ser pues eso Jungler y tal Y que literalmente O sea que vean todo el rato Es que es muy asqueroso O sea es que es muy asqueroso Simplemente No tiene otra O sea es que es muy 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 horrible Eh Me quiero ir a tomar por culo eh Mi man Vaya por dios Justo ha venido el Kha'Zix Mira que le quería dar ahí Un poquito de pingazo gordo No me esperaba que la Lux Me fuese a dar con la Q Lo quería esquivar Pero bueno La vida en veces No es como queremos La mandanga es la mandanga Para mi Y para cualquier persona del mundo Bueno Próximo objeto Ya os digo La Hidra Borat Puede ser muy buena Puede ser muy buena mierda Eh Puede ser pero muy buena mierda Es que te da muchísima cantidad de AD Gente Entonces es que Buah Y encima nos da Omnivampirismo Que eso lo que hace Es que nos curemos también Con el daño AP que hacemos O sea que Bueno y con el daño verdadero Pero daño verdadero Nosotros no hacemos Entonces Es un buen objeto Es un muy buen objeto De hecho La verdad Es un muy muy buen objeto De AP algo que nos pueda llegar a rentar El Morelo Como he dicho antes Realmente Pero vamos No No mucho más Porque no estamos yendo a una A una HAP Entonces eso Pues nos puede dar un poquito más igual Lo que sí que nos podemos hacer Realmente Es el ítem de De cortar Lo diré De cortar curas Que eso Yo creo que siempre va a ser Francamente útil Así que Bueno Veremos Eh Podemos tirar por aquí una ulti No es necesario Bueno Nosotros vamos bien realmente Eh En nada sale el último dragón Chicos Vale Muy importante Estar ahí presente Para poder pillarlo Vale Ahí está Perfecto Nada Sin ningún tipo de problema Eh Vamos a estar tirando Todo el rato Un poco de visión Un poquitito para controlar El cotarro Se pira el gunplan Por ahí un poco A tomar por culo Perfecto Y nosotros a pusear Tan plácidamente Vale Metemos por aquí Un poquito de damage Ahí estaría Perfecto Muy bien Y el gordete Se farmea evidentemente Por supuesto Yo creo que aquí Nadie tenía ningún tipo de duda Considero yo A ver Dejamos aquí un ward Bueno Un ward Ya has entendido Vale Un poquito de visión Al respecto Pasé a quitar este ward Ahí estaría Perfecto Y voy a tirar Otro W por este lado Creo que estamos tocando Teta O deberíamos de estar Tocándola La verdad No lo sé Bueno voy a tirar aquí La ulti Ahí está Le hemos stuneado Al Kha'Zix Perfecto Muy bien Habiendo le stuneado Al Kami Kha'Zix Eso está Vamos Maravilloso No Lo siguiente Tenemos la W Cada cuánto Cada uno con 69 El número vangico Y además Ya tenemos El dragón Hextech Vale La dragona Hextech Recordemos que lo que hace Es ralentizar Amigos míos Todavía más Entonces Bueno Aquí ralentizando Como si no hubiese un mañana Amigos Como si no hubiese un mañana Non-stop de party Non-stop de party Y es que encima Para colmo Toma Venga amiga mía Suerte la vida Y es que encima Para colmo Lo que iba a decir También la dragona Nos da velocidad Habilidades Entonces Bueno pues es un spam Constante de mierda Vale De mierda asquerosa Una ulti Uy digo A lo mejor por aquí Colaba Estoy un poco bizcocho Hoy eh O sea lo reconozco Total y abiertamente Estoy un poco bizcocho Me sorprende la verdad Me sorprende Porque estoy muy bizco Honestamente Pero bueno Van muy tanques Nada por suerte No van muy tanques Realmente O sea que El serilda No es tan prioritario Ahora mismo Cortacuras Cortacuras Es verdad Cortacuras Lo que decía antes Bueno nos podemos hacer Ya el morelo de una ¿No? Directamente incluso O sea no Voy a tirar la ulti por ahí A ver si podemos tocar Un poquito los huevos Eh me voy a ir haciendo El orbe del olvido Ah bueno Por la ulti no ha llegado Al final Pero bueno Igualmente útil Si que es Disosoria Imagínate Yo que sé Que pasa cualquier historia Hombre no Hombre no Nos terminamos Nos terminamos el morelo Ahí está Perfecto Con el morelo Reducimos totalmente Las sanaciones De los enemigos Con lo que a serafín La estamos dejando En la mierda Absoluta Porque su W Baja muchísimo Su efectividad La W del gunplan Baja también O sea Está francamente Muy bien Eh voy a tirar La ulti por aquí A ver si podemos ayudar Bueno No hemos podido ayudar Pero vamos Que da igual La ulti Acertado O sea que Está bien Eh quiero echar un vistacillo Voy a utilizar mi Ah vale Aquí está el señor Don Juan eh Don Juan Tenorio Vamos a ir a por él Ah mi man Ah mi man Usted Usted que tal Buenas tardes Perfecto Ok Logramos aquí Una kill bastante Sabrosita Eh creo que hacernos El Nashor ahora mismo Es de las peores ideas Que podemos tener Eh objetivamente hablando Porque Puede venir aquí Hasta mi abuela Entonces Amigos míos Aquí hay que irse A tomar por culo No vaya a ser Que nos rellenen el culo Cual pavo noche buena No es algo No es un plato Realmente interesante Más que nada Porque encima No nos invitan a cenar O sea Esta gente simplemente Viene full Arturo El del pito duro Y aquí así No funcionamos bien Vale Voy a utilizar mi E Para poder Ofrecer un poquito de visión Yo sobre todo Mi máxima inquietud Se llama Kha'Zix Vale Tiene nombre Eh se llama Kha'Zix Eh puta Johnson Vale Es así Hemos de ser cautos Con el Kha'Zix O sea porque ese tío Nos pega la de Dios es Cristo Aún así tenemos bastante vida Es decir O sea tenemos Dos mil ochocientos de vida O sea Coño Que no tenemos una build Realmente que tú digas No Poca Poca Poco tal No no Coño Mira la ulti Lo que pega A ver chicos Yo estoy ya por aquí Pero me gustaría poder gelpear Podemos gelpear No Vale Pues volvemos al gordete El gordete Es mi vida Es mi pasión Es mi todo Vale Voy a tirar mi E Para controlar Ya os digo Todo el rato O sea vamos a poder Es que esta S Gente El potencial que tiene Es bestial El poder saber O sea Yo creo que Muchas veces No somos conscientes Del potencial Que es Conocer exactamente Donde están los enemigos O sea literalmente Es como tener Como tener wallhack O sea literalmente Estás tirando todo el rato Mierdas Las cuales te permiten Estar controlando Al rival O sea Es muy muy heavy Podemos tirar aquí Una ulti Hemos tocado teta De aquí esta pobre persona De aquí esta pobre persona No se escapa Ni de coña Pobrecita la lux La verdad Pobrecita la lux Tiene que ser jodido Tiene que ser bastante jodido Pero bueno Tenemos la E Cada cuanto Y es que cada 20 segundos Y cada 20 segundos Estamos revelando Todo el mapa entero O sea Es que me parece de locos O sea es que me parece de locos Recordad lo que os he dicho Vale que Aquí lo que está pasando Gente Es que Descartas Vale En plan de Tú tiras una E Para un lado Perfectamente sabes Bueno voy a tirar la ulti por aquí Ha estado un puto pedo eh Ha estado literalmente Un puto pedo Pero bueno Aquí no podemos hacer mucho Y hay que ir a defender al gunplank O sea que Es lo que hay Yo ya lo siento La vida es dura Cual poronga de cura Vamos a hacer la tiamat Vale Para poder tener un poquito más de De daño en general Y a ver gunplank amigo Tú te crees De forma totalmente sincera Eh y honesta De que te vas a escapar de aquí O sea tú Tú lo piensas De forma totalmente Vale Digo oye Si tú lo piensas Bienvenido sea Sabes en plan de Es importante Sabes tener este tipo de cositas Pero bueno Tiro mi E Para poder ofrecer un poquito de visión Vale parece ser que no hay Ni Christopher Ahí estaría Nos regeneramos un poquito de salud Y voy a utilizar mi E Hacia la base enemiga Para principalmente Pues tener ahí un poco en cuenta A ver dónde están los putos ¿No? A ver si vemos a alguien Si no Si tal Por saber realmente ¿Vale? Vale Hemos spoteado a uno ¿Y alguien más? Que esté en base comprando No Vale Ok Pues nada Vamos a utilizar nuestra E Ah mira El Kha'Zix se estaba vaqueando Tenemos nuestra E Para poder ver Ok Pues por ahí nada Vale perfecto Ok Eh Considero que debería de ir rápidamente a top Y luego volver a bot ¿Vale? Por el tema del dragón O sea que Importante No tenemos teleport No No tenemos teleport Pero bueno Eh Nada nuevamente Voy a utilizar una E Lo suyo Y es un error que he estado cometiendo Es utilizar La E Eh Hasta el máximo rango posible ¿Vale? Para poder controlar Dónde están los enemigos A ciencia cierta ¿Vale? Al cien por cien Eh Que yo hay veces que se me ha pirado Y la he utilizado Sobre un campamento ¿Vale? Mejor que recorra toda la línea Para poder ver Cien por cien ¿No? Como va todo y tal Pero bueno Eh Voy a tirar una ulti por ahí Ya que la tenemos cada 27 segundos Creo que podemos tocar los cojones Por este lado Fijaos eh O sea ahí está el stun Un stun que llega hasta Bueno Es Duganda Y que nos ha facilitado Una kill bastante fortuita Que tranquilos Que vamos a tener la ulti de nuevo eh O sea que Está bastante bien la verdad No hay No hay tampoco mucho problema en eso O sea es lo que acaba de ocurrir O sea que Perfecto Eh Voy a tirar mi E por este lado Para poder brindar Otro poquito más de información Y vamos a ver Que hace el señor Eh Gunplan Podemos matar a alguien por este lado A ver a quien le tiramos la ulti Importante tenerla ahí un poquito en cuenta A ver mi man Oh Uy Eso no me ha molado demasiado eh Pero bueno Quitamos esto Maravilloso ¿Vale? A ver mi man Quiero decirte Quiero decirte que de acá Escapar está difícil ¿Vale? Está difícil Vale Gunplan Amigo mío Está muy difícil Escapar Son los padres ¿Vale? Yo ya lo siento El pobrecillo lo he intentado Y le honra Desde luego Pero Está muy complicado Es muy difícil It's very difficult Todo esto Básicamente ¿Vale? Eh... Uy la hidra todavía no Digo bueno A lo mejor podemos para Utilizar la hidra ya O algo del estilo No ha sido el caso Tampoco pasa nada Estamos bien Vamos haciendo daño W cada uno con 64 Gente Recordemos que el slow Dura dos segundos ¿Vale? Y que nuestro alcance En la W Es absurdo Fijaos que llega A tomar por culo Y tiene un alcance De que literalmente El río entero De ancho O sea Tiene un ancho Que es absurdo O sea Es muy horrible Yo os digo La ase antigua ¿Vale? O sea La ase actual De esta temporada Es bastante horrible Pero es que esta Es todavía más Es que esta ase Es todavía más O sea Es que esa es la movida Es que esa ase O sea Esta ase Perdón Es todavía más Es muy asqueroso Es muy 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 asqueroso Me hace falta Nada 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 Para tener la hidra La hidra Ya os digo que Se tiene que utilizar Generalmente O sea Bueno Te la tienes que buildear Generalmente Lo antes posible ¿Vale? ¿Por qué? Por el simple hecho De que La tienes que ir cargando Barmeando minions Matando Campeones enemigos Entonces por eso Te viene pues muy bien Que te la termines Cuanto antes ¿Vale? No tan tarde Pero bueno Yo en esta build Tenía otras prioridades La verdad Sabes lo que os digo Así que Pero bueno Buenas tardes Amiga mía Que Dios te bendiga Uy Bueno Una ulti que se me ha ido Un poco a Wisconsin La verdad Me voy a ir a por la hidra Lógicamente ¿Vale? Y voy a ir para allá Pero bueno Yo creo que mi equipo Se puede hacer perfectamente El Nashor Sin necesidad De que esté yo presente Tenemos 151 De velocidad de habilidades Está muy pero que muy bien Voy a intentar ofrecer visión Con nuestra E Por cierto La ulti la tenemos en 0 ¿Vale? También Para que lo tengas ahí en cuenta O sea que La vamos a usar O sea la vamos a utilizar Evidentemente ¿Vale? Voy a tirar la ulti por aquí A ver si tocamos Z Uy La he esquivado Pero por un puto Pelo de culo A ver Gunplank amigo ¿Qué pasa titán? ¿Qué pasa titán? Buenas tardes Buenas tardes amigo mío Bueno El pobrecillo El pobrecillo yo creo que no se imaginaba Realmente lo que le íbamos a hacer La verdad El amor Que le íbamos a dar Pero bueno Tenemos la ulti Disculpe me Kacex amigo ¿Qué tal? ¿La vida bien? Buenas tardes Maravilloso Perfecto Eh Casante está FK O algo del estilo ¿O qué está pasando? Vale Casante no está FK Pero bueno Si se puede quedar ahí tranquilito Mejor que mejor Yo tiro una ulti por si acaso Bueno La tenemos cada 24 segundos O sea No nos podemos poner tiquismiquis ahora mismo Gente Nos da totalmente igual Vale Nos da totalmente igual Es irrelevante O sea es totalmente irrelevante Da igual Da igual No importa Vamos usando mierda Ya está El resto Tampoco importa Who cares A ver Bueno Tocamos teta Tocar teta siempre es importante Alguien más quiere que le toquemos una tetilla W por ahí Perfecto Tocando los cojones Fijaos como la pobrecita Lux Pues hombre Desde luego Disfrutona no está Vale Disfrutona Disfrutona Lo que se dice Disfrutona no está Pero bueno Nosotros Ah bueno Acabo de morir Vaya Como es la vida Permítame amigo mío Buenas tardes Yo me quiero ir a tomar por culo Lógicamente No quiero estar aquí Tan tan agresivo Metemos aquí una ulti Madre de dios La que acabamos de pegar Bueno pues Pues aquí estamos Disfrutin Me quiero ir a tomar por culo Si puede ser Vale Metemos W todo el rato Chicos todo el rato Todo el rato W por aquí Alguien más quiere una W Buenas tardes W por acá Buenas tardes Que me quiero ir a tomar por culo Madre de dios No me esperaba yo 15 flashes La verdad Sobre mi pecho moreno Como hemos matado al Kha'Zix Bueno Vale Eh Bueno Se lo merece Realmente se lo merece Eh El Liandri O sea Quiero decir Es el Liandri Lo que le ha matado Pero Bueno no me lo esperaba No me lo esperaba Desde luego No me lo esperaba Ha estado Bueno Importante Eh Gente Elixir de brujería O elixir De ira O de furia O de Como se llame Si Creo que es ira Eh Amigos míos Yo creo que Nos vamos a hacer el de ad Porque nos da 30 Y esto escala con cuanto Con 100% O sea Es 30 de daño extra Pero claro La ulti también escala con 100% La ulti la tenemos cada nada Mmm 50 extra de daño Tienen resistencia mágica Si tienen Bueno Tienen Un nada Un pedo marinero Realmente Yo creo que es irrelevante Realmente lo que nos Lo que nos hagamos No vamos a hacer esto Más que nada Yo que sé Por Por Porque Porque si Y las ulti Las vamos tirando Todo el rato Vale Eh Ya os digo Hemos entrado en una dinámica Que es totalmente Irrelevante Vale En plan de si las acertamos O no Nosotros las tiramos Y ya está Y por supuesto Las es Eso sí que os digo Que es más importante Que la ulti La he todo el rato A ver Amigo mío Kamikazix Mi man Se está Metiendo en camisa A donce tangas Y creo Que no está Siendo realmente Consciente De su situación Así que Me interesaría Especialmente Poder ayudarle De alguna manera Eh Mi ulti ¿A dónde Poyas ha ido? O sea Yo la he tirado Y hasta ahí Yo creo que Llegamos todos Yo tirarla La he tirado Pero ¿A dónde ha llegado? No lo sé Discúlpeme Ganplanka Amigo mío Eh ¿Quiere usted Tocar un poquito De teta O que le toquen La tetita Le apetece No le apetece Demasiado Qué lástima La verdad Pensé que estaría Un poco más abierto A ello Pero Parece ser que no Bueno Ganplank Mi man Eh Buenas tardes Bueno Perfecto Muy bien Bueno Pues el pobrecillo Acaba de morir Realmente Y ya estaría Esto es la ase Amigos Esto es la nueva ase Bien 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 Fresco La verdad Eh Buenas tardes Amiga mía Eh No se raye tampoco ¿Vale? No se preocupe En exceso Realmente Metemos aquí otro guantazo Me quiero ir a tomar por culo Es eso posible Slow Maravilloso Eh Se acaba de morir la otra Metemos aquí una ulti Tiki tiki Uy La ulti no ha sido posible Pero bueno Si alguien tanque Alguien quiere hacer algo Adelante ¿Vale? En plan de aquí Viva la vida Viva el amor Visión Sigo ofreciendo Sigo aportando Pues está bien Muy bien Y tenemos 380 de AD Y 224 de AP Que esto todavía se tiene que cargar La hidra y tal O sea Ya os lo digo Que la hidra Básicamente nos da Pues más AD Simplemente ¿Vale? Eh Amiga Cójame esto Buenas tardes Metemos ahí un Chorimendrus Y hasta luego Bueno Pues bien Pues bien La verdad O sea ¿Qué os voy a decir? Bastante asqueroso Muy sencillo de jugar Muy gratificante también O sea Es algo Que no tienes que ser ingeniero de caminos Eh Tengo miedo La verdad De lo que pueda llegar a ocurrir aquí Eh Por favor Si quiero ir a la verga Vale Muy bien Y conseguimos otra kill adicional Bastante quieteta Pero bueno Amigos Amigas Si os ha gustado el contenido Y pensé que de calidad Suscribéis para más Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido De hecho esto me despido Besitos en el hoyo Y nos vemos en el video mañana Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!